Eh wey, no me estás grabando sin mi consentimiento No veo señales de la promoción esta Y ustedes saben que cuando es mame Nos vamos a dar a la tarea de ir a grabar Pero ya tenemos aquí las cajas Compramos las dos Y compramos una extra para mi novia Ahorita se la llevamos Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Tras el día de hoy es un video de comida Y video de mame ¿Por qué mame? Ya estamos viendo el título Pues resulta que sacaron unas nuevas Colecciones de la cajita feliz Una colaboración con Hello Kitty También con Yu-Gi-Oh Ahí como que combinaron, se hicieron unos peluches Obviamente se hizo mucho mame Mucha tendencia ahí, mucha raza Pues los está adquiriendo, los está buscando Y ustedes saben que cuando es mame Nos vamos a dar a la tarea de ir a grabar Ya nos encontramos aquí Todo esto obviamente, cajita feliz en McDonald's Nosotros nos encontramos sobre Avenida Sendero Tiene una plaza sobre, por un HB Vamos a ver si conseguimos Porque les digo, es algo muy demandado Y estamos viendo que hay mucha fila Este, a simple vista Pues aquí afuera en En autoservicio hay mucha fila de carros Vamos a ver cómo está adentro Pero antes de todo esto Ya saben Dejen, les presento a mi compa Con el que estoy peleado Con ustedes Alejandro Villanova ¿Qué onda perro? Eh, qué onda güey ¿Qué más peleados? Sí güey, chilén Eh güey, estás pa' allá güey No me hables güey Eh, qué onda perro Eh güey, no me estás grabando Sin mi consentimiento Eh, cajita feliz Raúl Yu-Gi-Oh, hello kitty Nada puede malir sal en este video Contento y ya se extrañaba Este, colaborar Raúl Pues más que, sí, sí, sí Más que, este, youtubers Somos amigos Raúl Y hay muchas cosas que hacemos Fuera de los videos Que no grabamos Pero, pues, está bien que digan Que estamos peleados Sí, que le, que le Y bueno raza Hablando al revés Vamos a entrar Les digo Ojalá no esté lleno Y ojalá tengan este Pues esta promoción Que todavía haya Porque les repito Viene mucha gente A adquirirlos Nada más por el Por el morbo Nada más por grabar Así como nosotros Pero, pues ojalá haya Vamos a entrar Yo vi, yo vi Raúl Que mucha gente Se estaba quejando De la calidad De estos monitos De estos productos Que los veían así como Nada más como que Una impresión ahí Media, media chafona Entonces hoy Hoy vamos a verificar eso Precio, calidad Y demás Entonces vamos Vamos a ver qué hallamos Ya estamos adentro Pero no veo señales De la promoción esta No se ve ahí En las pantallas No se ve como que De exhibición Los peluches Si he visto que muchos niños Traen cajitas felices Pero Bueno, ojalá Ojalá si haya Ya seguimos de pedir Nosotros Pero Les repito No veo nada De los peluches De hecho aquí enfrente Estoy viendo un monito Alex No será que tienen Otra promoción aquí Mira Me estoy empezando a preocupar Amigo Raúl Regalado Ya es que sí O sea no hemos visto nada De Hello Kitty De este pedo Vamos a preguntar Si va ¿Qué acaba de pasar Alex? Efectivamente Raúl Nuestro miedo Cobró vida Existe Y el muchacho Que nos atiende aquí Dijo Que era hasta agotar Existencia Que la promoción Era O sea que tuvo tanto éxito Que se acabaron Que no existe Que tienen la caquita feliz Pero con otros monitos Y eso nos pone muy tristes Raúl Pero yo creo que vamos a pedirlas Como quieran A ver qué pedo No sé Hay que sacar Este video adelante Sí hay que sacar Ni modo Sí ya nos levantamos Raúl Sí ya venimos hasta acá Ni pedo banda Vamos a pedir Pues ni modo Las tradicionales cajitas felices Pero con otro Con otro monito Luego luego ¿En cuánto se acabaron más o menos? Como en una semana Y aunque nos vayamos a otro No la vamos a hallar Al igual creo que en Escobedo Creo que sí Puede ser Creo que sí Pues una aventurilla Sí Ah bueno Bueno te pago esto por favor Chinga Ah güey Sí quería los peluches Pero bueno Ya ni modo Hace mucho que no venía aquí Al McDonald's Tú Alex Y hace mucho que no compré Alguna cajita feliz Pero están baratas Se me hace barato O sea 99 pesos Te incluye La hamburguesa Las papas Y el refresco ¿Verdad? Que lo puedes cambiar Por un jugo Este Y el juguete Obviamente Se me hace bien O sea 99 pesos Se me hace muy bien Yo pensé que estaba más caro Entonces Pues nada Como datos más Para los que quieran Venir a comprar Una cajita feliz Eso anda ahorita Ahorita Agosto Del 24 20 minutos después Por fin Alex Por fin Nos la trajeron Bueno yo fui por ellas La neta Es que la cagamos O sea En vez de Tú tienes que ir allá A esperar tu turno Allá aparece De hecho Tenían una pantalla Donde estaban los turnos Nosotros éramos 282 Y nosotros Estábamos esperando aquí Que vinieran a dárnosla Es que yo creo que ellos Estas las puedes cambiar Porque a veces también te dan un juguito De manzana Las puedes cambiar Por una coca Y vienen las papas Y viene la hamburguesa Y el juguete Vamos a pasar a abrir una Alex A abrir la mía Y vamos a ver Pues que si Pues que si Pues que si Pues 99 pesos Ok Viene el juguete Ah es como un pelucho también Es como una navecita Ahorita lo abrimos Ahorita lo abrimos Si Creo que es de Capitán América Capitán de Marvel No dice Capitán América Una nueva Un nuevo mundo Dice Creo que es la de La nueva que va a salir De Falcon Y la hamburguesita Que cabe en la palma de mi mano Ni pa' la muela Ni pa' la muela Ni pa' la muela Oye lo que pasa Es que aquí Es como un antojo Es como para saciar Tu antojo De una hamburguesita rica Con queso No para Ya si quieres llenar Pues te compras dos o tres Pero es un antojito Así todo chiquito Todo bonito Ahorita pasamos a A comer ya todo Nomás quería mostrarles bien Pues lo que Lo que incluía Y el juguete Obviamente Bueno Continuamos con más Joaquín Ok bandera de México Vamos a pasar a degustar Todo este pedo De hecho Las papas Ya hasta me las estoy acabando Están muy ricas Vamos a Pasar con lo fuerte Bueno antes Quiero abrirles el juguete Quiero enseñárselos ya bien Bueno El peluche Que Como ya vimos en el video de Alex Si no lo has visto Pásate a verlo Abrimos las tres cajitas Las de nosotros Y las de mi novia ya aquí No le van a decir nada Para ver que juguetes eran Y todos estaban repetidos Todos eran el mismo juguete Ahí está Así que ni pedo Nuestra culpa por llegar Bien tarde a esta promoción Pero quiero que lo vean ya Así sin su empaque Está bonito como quieras Como un llavero También podría ser Perruche llavero Si es una navecita No Ahí está ¿Ese logo cuál es Raúl? ¿Cómo? ¿El logo cuál es? ¿Es el del nuevo Capitán América o qué? Si Creo que si Ahí si nos informan Ponen comentarios Ahora si A lo que Truje chencha Vamos a Probar la hamburguesita Alex ya la probó Le encanta A él le encantan mucho Las hamburguesas De aquí en McDonald's Vamos a ver Que pedo Aquí está Hamburguesa americana tradicional Con su queso Con su carne Nada más Creo que también tiene pepinillos Y ahí está Capsule Y es todo Vamos a ver Con tres Con tres mordidas te la acabas Pero Está muy rica Es que es otro pedo Las hamburguesas del McDonald's Yo siento que cuando te comes una Te quedas picado Y quieres más Pero también hay que entender Que la cajita feliz Pues es una Un platillo de niños Un adulto Si viene con hambre Pide un combo Pide una hamburguesa grande Papas grandes Todo grande Si Es un sabor que Es calidad Te va a gustar Compres lo que compres Aquí en McDonald's Cualquier cosa te va a gustar Y le repito Tamaño niño Un adulto Puede comprar algo más grande Para saciar su hambre Entonces Nosotros la tirada Era pues mostrarles el juguete No nos salió bien Así Así que ni pedo Vamos a A pararle aquí tantito Vamos a terminar De comer todo este rollo Y ahorita Continuamos con más Joaquín Dos horas después Pues bueno No era lo que buscaba Pero Ni modo Es lo que hay Nos dijeron que si De plano No vamos a encontrar En ningún otro McDonald's Entonces si te quieres Aventar la misión De buscarlos Como quiera Pues adelante Pero si Dijeron que ya Fue tanta la demanda Que se acabó Absolutamente todo Y pues nomás Encontramos estos juguetillos Que también son como peluches De la película De Capitán América Un nuevo mundo Está Está bonito Como quiera Pero bueno Y raza Hasta aquí la dejamos No era lo que Pues estábamos buscando Creamos esos peluches De Yu-Gi-Oh y de Hello Kitty Pero si O sea Está complicada la cosa Aún así vinimos Y si Si ya no hay Absolutamente nada Los nuevos Están algo pequeños Están simpaticones Por si Quieres venir a buscarlos De la película De Capitán América Un nuevo mundo Aquí los tienen En McDonald's Por lo pronto es todo Ahí si pueden comentar Compartir lo que sea Bueno También pásense Al canal de Alex Que pues ahí subió También video Contenido Si Vayan a mi canal A verlo por favor Y creo que Estaban conclusiones tuyas Pues que triste No pudimos Encontrar A lo que venimos Raúl Pero yo siento Que salió un buen video Este Chive que arreglamos Nuestras diferencias Tú y yo Porque o sea Seguimos peleados Pero pues ya Jale jale Si exactamente Y no pues la comida De McDonald's Es el típico sabor De siempre Quizá no sea Lo más saludable Pero bueno Aquí estamos Entonces gracias Por invitarme a tu video Raúl Es todo banda Nos vemos en uno próximo ¡Vamos! ¡Vamos! Entonces si vas Y fuga a la party A ver si ganchamos Unas murras fancy Me tomo una Pepsi De dulces la Jersey Y en el estéreo Me ponen los bis Fin de semana Y cormana Prepara leche con bananas En la licuadora Ya no sé qué hora Esa ya me acorde Con rolas de Nirvana Ey espera Aún no quites el video Tampoco cambies de historia Me gustaría decirte Algo importante ¿Tienes algún evento Próximo como 15 años O boda? ¿Te gustaría empezar A crear contenido Muy bien producido? ¿O simplemente quieres Hacer crecer tu negocio O tus páginas? ¿Puedes contratar Nuestros servicios Tanto Alejandro Como las mías? Traemos tres paquetes El primer paquete Es para eventos sociales ¿Tienes próximo Aún 15 años Boda Bautizo Revelación de sexo Que ahorita andan Muy de moda O simplemente un cumpleaños Puedes contratar Nuestros servicios De fotografía y video Obviamente de la mejor calidad Con el mejor equipo Muy buenas cámaras Iluminación Incluso podemos hacer Alfombra roja Para entrevistar A los invitados Y hacer que el video De tu evento Sea aún mejor El segundo paquete Es para creadores de contenido Puedes contratarnos Para producir tus podcasts Tus blogs Tus reels Tus historias Tus tiktoks Inclusive podemos compartir Tu contenido E integrarte de lleno Al mundo de las redes sociales Vamos yo sé que tú Quieres ser influencer Y el último paquete Es para negocios ¿Tienes una microempresa? ¿Tienes algún producto Que te gustaría ofrecer? ¿O simplemente quieres Hacer crecer tus páginas? Te ofrecemos Fotografías profesionales De tu producto Inclusive de tu negocio Así como blogs Reels Historias Tiktoks Compartidas en nuestras páginas Menciones Tu futuro creador de contenido Tu persona que tienes Un evento próximo O tu joven empresario Aquí abajo les pongo Nuestros contactos Pueden preguntar Por cualquier paquete Así que ya lo sabes No pierdas más el tiempo E intégrate al mundo De las redes sociales Y del mundo digital ¿Qué tal?